Bueno, y seguimos aquí en las aventuras de acceso cristiano en Nicaragua. Estamos contentos y agradecidos con Cabañas La Amaría por estarnos brindando este tour hermoso junto al Instituto Nicaragüense de Turismo, que han tenido a bien traernos a conocer la belleza de este hermoso país Nicaragua. El día de hoy estamos en el gran lago de Nicaragua, más de 8500 kilómetros cuadrados. Santo poder de la gloria, clase lago, como dicen nuestros amigos Nica. El día de hoy pues tenemos algunos encargados que nos van a estar explicando acerca de las atracciones que se pueden encontrar en este hermoso lago. Así que le invitamos a que por favor no se despegue y continúe con nosotros en esta gran aventura. La isleta que tenemos enfrente es una pequeña fortaleza, se llama la Fortaleza San Pablo. Esa fortaleza fue construida por los españoles en el año de 1784. Esto fue para defender la ciudad de Granada de los barcos piratas que pasaban a través de Río San Juan. Esta fortaleza sirve como un tipo de museo, tiene mandíbulas de tiburones, conchas de tortugas. ¡Viva Nicaragua! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el cosibolca y el solotra. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La raza nicaragüense, sabe de luchas y de honor, y luce altiva en su frente. Los esplendores de su sol, solo el marido se explica, la intensidad de su creación. Tenía que ser unidad del mundo entero, que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragua mía, cristiana, socialista, solidaria. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!